Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vamos a hablar de por qué en 2020 hay tantos motivos para estar emocionados con Xbox. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bien, atrás quedaron los tiempos en los que ser amante de Xbox estaba muy mal visto. Y es que el lanzamiento de Xbox en 2013 fue un verdadero desastre. Y fue un desastre porque Don Matrix hizo un trabajo muy lamentable, totalmente penoso, a la hora de presentar la consola en el E3. No sé si os acordáis, pero cuando presentaron la Xbox, la palabra que más repitieron fue TV, televisión. Y nada más que hablaban de cómo convertir la Xbox en un centro multimedia para el salón de tu casa. Cosa que a nadie le interesaba. La gente compra una consola para jugar a juegos, no para ver Netflix, no para ver YouTube. Esas son cosas añadidas que al final uno acaba usando, pero no es el motivo por el cual uno se compra la consola. Xbox erró el tiro e hizo una presentación de las peores de la historia en la que no supo comunicar las bondades de la consola. No solo no supo comunicar las bondades de la consola, sino que además vino la estrada desde el primer momento de Kinect. Este periférico, que yo cuando lo vi en 360 ya sabía que no tenía un futuro muy bonito por delante, ya que era más engorroso que otra cosa. Y el hecho de que viniera con Kinect obligatoriamente y costara 100€ más cara que PlayStation 4, además de ser ligeramente inferior en prestaciones, hizo que fuera imposible que Xbox triunfara en aquel momento. En aquella época, si tú eras un jugador, si te gustaban los videojuegos, tenías una PlayStation 4. No tenías una Xbox One. Muy poca gente se compró la Xbox One y fue un verdadero fracaso. Sin embargo, después de algunos años, llegó Phil Spencer e hizo que la cosa cambiara. Phil Spencer empezó a repensar desde cero la estrategia de Xbox, empezó a pensar y a darle vueltas a todo lo que estaban haciendo. Y básicamente empezaron desde cero con una estrategia muy distinta que nos lleva a la situación actual en la que tenemos, como comento, muchos motivos para estar ilusionados con Xbox. Entre las cosas que hizo Phil Spencer destaca el hecho de lanzar dos nuevos modelos, Xbox One S y Xbox One X, con lo que consiguieron poner en el mercado la consola más potente de la generación, dejando en entredicho ese slogan de PlayStation de la consola más potente, con su PlayStation 4 Pro y demás. Phil Spencer además trajo el Game Pass, empezó a apostar por títulos exclusivos, que es cierto que en la primera época de Xbox One no estaban a la altura los que teníamos y además eran muy escasos. Así que a día de hoy tenemos tres motivos grandes, tres grandes motivos para estar ilusionados con Xbox One y sobre todo con Xbox Series X. Estas mejoras que voy a comentar se ven a día de hoy sobre todo en la estrategia que están llevando a cabo las compañías y especialmente cuando ponemos en una balanza cómo está trabajando Sony y cómo está trabajando Microsoft. La primera mejora, que es de las más importantes, es este cambio en la comunicación. Desde que Xbox anunció que estaban trabajando en Xbox Series X, fueron totalmente claros con nosotros. Desde el primer momento nos enseñaron el modelo, nos dieron las características, enviaron una consola a diversos canales tecnológicos para que pudieran desmontarla, invitaron a periodistas y a analistas y a personas influyentes del mundo del videojuego a que acudieran a los estudios de Xbox para montar una Xbox Series X y que vieran de primera mano cómo era tanto por dentro como por fuera. Además enseñaron muy claramente el tema de la refrigeración, que ya sabíamos que esto es algo que preocupa mucho a los usuarios, especialmente a todos aquellos que tenemos una PlayStation 4 y sabemos que ahí es donde más flaquea la consola. No solo mejoraron la política de comunicación, sino que además mejoraron las prestaciones. Con Xbox One X ofrecieron la consola más potente del mundo que además, a pesar de que el precio de venta era de 500€ y sigue siendo oficialmente, es muy fácil conseguirla por 300€. Por lo cual estamos consiguiendo la consola más potente por un precio realmente impresionante. Cuando hablamos de potencia también tenemos que hablar sobre el resto de características de la consola. Estamos hablando de 4K real, 60fps en muchos juegos como Gears 5, 4K 60fps y estamos hablando de una calidad de los componentes muy por encima de lo que ofrece Sony. Veremos en qué queda con la nueva generación, con PlayStation 5 y Xbox Series X, pero ya sabemos que Xbox Series X va a ser más potente. Va a tener una ventilación impresionante, ya que la forma de la consola está diseñada desde el primer momento para mejorar y ayudar a la refrigeración. Y además Xbox no se quedaron ahí, sino que siguieron trabajando y apostando. Si el punto flaco eran los juegos exclusivos, Phil Spencer se dedicó a tantear, estudiar y comprar diversos estudios de desarrollo para sumarlos a ese Xbox Game Studios con los que Xbox está apostando por aumentar el número de juegos exclusivos que tenemos. El segundo punto por el cual Xbox está viviendo un momento tan agradable es Phil Spencer, ni más ni menos. Phil Spencer, el líder de Xbox, es una persona carismática, es una persona que te cae bien, es una persona que cuando habla la quieres escuchar. Es una persona que llama tu atención y que es muy claro, parece ser muy claro y muy franco. Y no tiene problemas en hablar de Sony, no tiene problemas en hablar de la competencia, no tiene problemas en reconocer los fallos que la marca puede haber cometido en el pasado. Y esto es algo que los fans vemos con muy buenos ojos, que nos gusta. Y creo que en Sony no tenemos ninguna referencia personal, no tenemos ninguna personalidad que asuma este rol. Tenemos a Jim Ryan, tenemos a Mark Cerny, pero realmente ninguno tiene el carisma que puede tener Phil Spencer. De hecho, lo vimos hace unos días en la Ubisoft Forward, en el evento exclusivo de Ubisoft, en el que presentaron las novedades, que en el momento en el que salió Phil Spencer, eso fue el momento álgido de la conferencia. Fue impresionante. Cada vez que este hombre habla, nos da muchos motivos para estar ilusionados. Y el tercer motivo, sin lugar a dudas, es el Game Pass. Yo sé que los usuarios de Xbox somos un poco pesados con el Game Pass, pero es que hasta que lo probéis, no vais a ser capaces de entender la magnitud que tiene este servicio. El hecho de poder comprar una consola nueva, que te puede costar unos 500€, si hablamos de Xbox Series X, que imagino que saldrá 500€, 550€, y no tener la necesidad de comprar ningún juego más, porque sabes que al encenderla en tu casa, vas a tener automáticamente más de 100 juegos disponibles, todos los exclusivos del día 1 sin pagar un duro más, y todo simplemente al alcance de la mano. Todo directamente desde el menú, descargar y vamos. Más de 100 juegos dicen, pero en diversos momentos hemos llegado a tener más de 200. Así que creo que esto es algo que hasta que los jugadores lo han probado, no son capaces de entender lo que realmente ofrece el Game Pass. Y es cierto que a día de hoy los jugadores de Xbox no concedimos una consola nueva sin un servicio como el Game Pass. Estas tres cosas, además de los títulos que nos van a ofrecer Xbox el día 23 de julio, son lo que hacen que los usuarios de Xbox estemos tan ilusionados, más ilusionados que nunca antes con la marca. O sea, quizá en la época de Xbox 360, aunque yo no tuve esa consola, yo tuve mi querida Play 3. Pero a día de hoy es impresionante y creo que los usuarios de Xbox estamos de enhorabuena. Y estamos muy, muy ilusionados y muy contentos. Deseando que llegue el día 23, que es la semana que viene, para ver todo lo que nos tiene preparado Phil Spencer y el resto de estudios de desarrollo internos para deleitarnos en los próximos meses con los juegos exclusivos. A ver qué nos ofrecen, porque aquí es donde Xbox realmente se la juega. Las expectativas están muy altas y confiemos en que sean capaces de cumplirlas. Así que hasta aquí mi vídeo de hoy. ¿Tú qué opinas? Déjame un comentario debajo con tu opinión. Podemos incluir también la retrocompatibilidad, que no lo he comentado, pero es algo que ya a día de hoy los usuarios de Xbox lo damos por sentado. No concedimos una Xbox sin retrocompatibilidad. Entonces, déjame un comentario si se me ha olvidado alguna cosa, si también tenemos cosas por las que no ilusionarnos. O es que los juegos de Xbox también salen en PC. Bueno, no me importa, yo los voy a jugar en mi Xbox. Y si tú los juegas en PC, pues disfrútalos. Así que déjame un comentario debajo. Yo te voy a dejar un par de vídeos por aquí. Te voy a dejar un loguito por aquí. Te suscribes y sigues viendo el material impresionante que vamos subiendo al canal. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Bye. Chau.